Música Solo traiu a caçar-se Música Todas pequenas folias Música 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 La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar El camino de la vida Tú no te puedes pasar Días que me amaba Era cuestión de esperar Días que me amaba No puedes hacerme Días que me amaba No puedes hacerme Días que me amaba No puedes hacerme No puedes hacerme Después que te di mi vida No digas que no me pierdes Todo lo que siempre quería Solo vine a despedir En mí yo le contesto Tengo a mi novia pedida Porque mi amor se acabó ¿Quién sirva de experiencia? ¿Dónde está de este paso? ¿Dónde está de este paso? Hoy sabía que estaba el mal Y su muerte muy sentida La bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con él Haciendo de este paso? Con él Con él Canele los testigos Luego se mato La brita ¡Aplaudo! 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 Muchas gracias Buenas noches Gracias Caseito